Los Melodistas Leí un artículo y de ahí te mandé otro, porque vi que el Alzheimer, que es un asunto que está afectando a mucha gente, es una de las enfermedades ya a las que nos sometemos los que pasamos de los 60 años. Y todos vamos de alguna manera rumbo a tener que cuidar esta parte, el Alzheimer. Hay centros de atención en el mundo que se preocupan por esto, se han inventado muchas cosas, hay investigación, hay medicina para retrasar el Alzheimer. Aunque de alguna manera cuando el cerebro comienza a recibir menos sangre, cuando tenemos algún padecimiento, es normal que se nos olviden cosas por el estrés, por una serie de condiciones como el desinterés que tenemos por las cosas. Y resulta que la apatía es uno de los síntomas, una de las conductas que se presenta de manera muy regular en el Alzheimer. Entonces yo leí un artículo sobre la apatía. Y bueno, viene la serie de definiciones sobre estas apatías, la conductual, la cognitiva y la que se presenta en los casos del Alzheimer. ¿Cuáles son las razones por las que somos apáticos? Puede ser el propio deterioro cognitivo, el malestar emocional, el aburrimiento, el aislamiento. Esto nos puede llevar a un efecto negativo que provoca que la persona se aburra, se sienta aislada y se priva de las oportunidades que están fuera de su nicho, de su sitio de confort. Puede ser algo derivado del consumo de ciertos medicamentos, los que tienen la necesidad. Yo conozco casos de jóvenes que toman ansiolíticos por recomendación médica, pero bueno, es una situación verdaderamente ya muy fuerte. El ansiolítico en exceso te puede generar desinterés, apatía, falta de esa voluntad para participar con los demás en algo. ¿Cuáles son las formas en las que se puede combatir el tema de la apatía? Y aquí entran algunas cosas que tienen que ver con los ejercicios, que tienen que ver con una vigilancia de otra persona sobre lo que tú haces, sobre todo las que están relacionadas con el Alzheimer. El promover el inicio de hacer algo, motivar a alguien para que haga algo, ayudarle, sentirlo importante en las decisiones que tomamos. Y luego viene la actividad física, que también dicen que puede ser muy útil para disminuir el tema de la apatía. Este es el artículo que yo leí hace unos días y encontré otro, que es el que te mandé. Y ese tiene que ver con la parte de la indiferencia. La parte cuando a una gente le preguntas, oye, ¿cómo ves lo de la guerra de Ucrania con Rusia? Y entonces dice en el artículo, encoge los hombros y no me importa. ¿Cómo ves que está pasando esto? ¿Cómo ves lo que dijo el presidente? ¿Qué piensas de lo que sucede con la relación de tu hermano con su mujer? Y no tiene ningún interés absolutamente en nada. La indiferencia. Y busqué por aquí algunos sinónimos que nos pudieran ayudar a entender un poco más este tema. Sinónimos de la palabra apatía. Asadura, que no sé qué es, calma, flema, impasibilidad, indiferencia, pachorra, cachaza, inercia, incuria, indolencia. Esta me parece muy adecuada, indolencia. Dejadez, también se me hace muy adecuada. Desidia, también. Abandono, abulia, desinterés, desánimo, desgana, desaliento. Este sería el sinónimo. Y lo contrario, el esfuerzo, el anhelo, el fervor. Las grandes diferencias. O sea, lo que serían los antónimos, ¿no? ¿Cómo ves? Somos apáticos, nos volvemos apáticos. Es una forma de huir de nuestra realidad. Es una manera en la que decimos, no quiero problemas, yo no me meto en problemas. Eso es cosa de los políticos, es cosa de los demás. Te manipulan, no seas carne de cañón, no te metas. Sobre todo en cuestiones políticas estudiantiles o qué sé yo. ¿Por dónde le entramos a combatir o a identificar cuando somos apáticos? Fíjate qué interesante. O sea, lo planteas desde la enfermedad, ¿no? Desde Alzheimer y qué tiene que ver con la memoria. Porque ahí es donde lo leí primero, pero te mandé el otro. Sí. Te hice una trampa. Me hiciste muy bien el resumen. Te hice una trampa. Y entonces, a mí la parte que me gusta es el involucrar al cerebro, ¿no? En esto, en darnos cuenta que cuando el cerebro ya no está en las mejores condiciones, pues empieza a afectarnos también socialmente, ¿no? A veces es algo que dejamos de largo y no nos fijamos realmente la importancia de nuestro cerebro y de nuestra salud. Para mí ese ya es un gran mensaje en que no nada más hay que llegar, vamos a decir, delgado a la vejez o guapo o sin arrugas, ¿no? Que es como lo que nos piden, sin canas. El poquís de porcelana. Sí, ¿no? Que siempre te vas más joven, que es la exigencia ahora. Sino también la función cerebral. Esa parte me gusta mucho. Fíjate que apatía, o sea, quieres decir sin sentimiento, ¿no? Etimológicamente, vamos a buscar también. También sin emoción, sin sentimiento o el patos por sí solo también tiene que ver con la patología, con la enfermedad, ¿no? Entonces es un poco entender como el no tener un vínculo, una emoción, un sentimiento, algo, puede llevarnos a una enfermedad, ¿no? Puede llevarnos a una, vamos a decir, a un problema de relaciones sociales, a un problema de identificación, a un problema más personal, ¿no? Por ejemplo, pienso en la apatía, y creo que es algo que pasa mucho, en la apatía a la política. ¿Cuánta gente dice, oye, qué opinas de tal cosa? Y te dicen, ay, no sé, yo de la política no me meto, tú pones lo de la guerra. Pero, o sea, la política es como que pasa en todos lados, ¿no? Pasa a nivel local, desde su distrito hasta la presidencia, ¿no? Yo soy apático a ver el fútbol, no me interesa. Ajá. No sé si juega Polonia contra Brasil, o Brasil contra México, o Suecia, no sé si Escocia, no sé ni quién está en el mundial, pero me interesa la parte política que trasciende de que se haga el mundial en un país musulmán, donde hay una serie de restricciones, que no se puede beber cerveza, que no se puede gritar, que no se puede pintar la cara. O sea, esa parte sí la veo y la sigo, pero no me interesa. Claro. Porque soy apático a esa parte. Pero cuando es tu voluntad decidirlo, quizá no seas indiferente, ¿no? Sino simplemente te gusta. Eso es efectivamente, la apatía existe, es apática, porque lo que debería de haber es un vínculo. O sea, ¿cómo no te va a importar la política? Pues sí, eso al final te afecta económica, socialmente y de muchas formas. ¿Cómo no te va a importar la ecología? Si, pues de alguna forma te tiene que importar, si no hay árboles, te mueres, si no hay agua, ¿no? Lo que pasa con el río. Y creo que son las dos grandes cosas que somos muy apáticos. Y la gente precisamente que no es apática se vuelve activista, ¿no? Vuelve a poner esa motivación, esa energía en ese tema, vuelve a querer que la gente se involucre y que se conecte y es capaz de dar la vida por eso, ¿no? ¿Cuántos activistas, se me olvidó el nombre ahorita de la persona, pero le hicieron ya una película, me parece, en Netflix, de una persona que estaba protegiendo los bosques y terminó precisamente, pues sí, la asesinaron por tratar de parar la tala ilegal y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando ponemos esa emoción, cuando ponemos ese sentimiento, realmente somos activos y hemos encontrado una razón. La cosa es, es apático el que no tiene un sentimiento que debería de tener. Tú en tu casa no debes amar el fútbol, ¿no? No es algo que realmente funcione para muchas personas, ¿no? Es una elección. Hay gente que le encanta el fútbol americano, pero a lo mejor no el fútbol sóccer. O le encantan las carreras, hablamos del Checo Pérez o el boxy. Cada uno tiene su afición, algo por lo que tú te relacionas, pero voluntariamente. Como el que le gustan los toros y al que no le gustan los toros, o las peleas de gallos, o el box, ¿no? Exacto. Entonces, la apatía, solo es apatía si debería de haber un vínculo ahí. Si lo lógico por la sociedad en la que perteneces, por la familia en la que eres, por el trabajo que tienes, deberías de estar vinculado a eso. O sea, alguien apático para mí sería un trabajador de la FIFA, que no le interesa ver quién ganó los partidos y subir las noticias o hacer su trabajo que tenga que ver, ¿no? Ese sería alguien apático. ¿Por qué? Porque debería de sentir algo, debería de celebrarse. A veces no somos con la patria, ¿no? Somos muy de que, de enero a octubre, bueno, no, pues de septiembre. Agosto somos poco mexicanos, pero septiembre lo somos, ¿no? Y luego en diciembre lo recuperamos con las tradiciones, o desde noviembre al Día de Muertos. Hay una cierta apatía, o sea, falta algo, ¿no? Y sobre esa falta, eso es como, para mí, como lo importante hablar sobre esa ausencia. Por ejemplo, la apatía en cuidar a las personas en su vejez. ¿Cuántas personas no se acercan ya a sus abuelos o a sus tíoabuelos y empiezan a dejar a esa persona? Porque aparentemente, pues, no les entienden, ya no oyen bien, ya ni se acuerdan quiénes son. El Alzheimer te pone muchas veces como persona, la persona que lo cuida, te pone de verdad en situaciones muy difíciles. Que todo el tiempo estés dando algo y la persona te vea en ciertos momentos y no sepa ni quién eres y en otras te reconozca, ¿no? Es algo muy difícil de llevar, es una enfermedad precisamente dolorosa que puede caer fácilmente en la apatía, ¿no? Las personas que sufren alguna discapacidad de repente por un accidente, por alguna cosa. Pero ahí es una consecuencia de una enfermedad. Claro, pero sí se podría hablar de un cuidado, pues sí, que se empiece a volver apático, ¿no? Al principio tus amigos te preguntan cómo estás, si quiere ver, y luego los vínculos van desapareciendo, ya no van sosteniendo esa relación, ¿no? Esa indiferencia de ánimo, como tú lo ponías, ya a la gente no le importa si mejoraste o no mejoraste o qué pasó. O también al haber a lo mejor tantas personas, vamos a decirlo, uno hace una donación para un niño que pues tiene desafortunadamente tal enfermedad o tal discapacidad. Pero cuando son cientos de niños, llega un momento en que la carga de eso, o sea, no puedes hacer donaciones para cientos o miles de niños. Llega un momento que la solución que encuentran muchas personas para estos problemas sociales es la apatía. No, es que no puedo, o sea, a lo mejor podría ayudar a una persona, a mi vecino o cualquiera que es alguien más cerca de mi familia, pero no puedo cambiarle la vida a esas personas. Y la forma en que razonan, la forma en que lo resuelven emocionalmente para no entrar en conflicto es usar la apatía. Y entonces de repente tenemos a niños limpiando los semáforos, tenemos a señoras con bebés en las frías mañanas o en las frías noches o en el sol de mediodía, que los tienen ahí en los semáforos y tenemos apatía. O sea, ahí sí es, es una solución que encontramos como a veces como sociedad para precisamente romper el vínculo que tenemos y protegernos a nosotros, ¿no? Puedes decir, no me voy a detener por cada niño que encuentro que está lavando los cristales o que está vendiendo flores o dulces, ¿no? Ahí sí vendía un poco esta definición de indolencia, ¿no? Tratas de que eso que le pasa al otro no te esté lastimando. No es tan recomendable, obviamente, es un poco más allá de apático, es a veces tan inteligente cuando llega al nivel de las autoridades, por ejemplo, pero es la conducta, ¿no? Pero fíjate, estás poniendo ejemplos de personas mayores, pero ¿qué sucede cuando un niño es apático? ¿Cuándo se empieza a manifestar la apatía? Yo puse los ejemplos derivados de la enfermedad como de Alzheimer, como uno de los rasgos, como una de las manifestaciones de Alzheimer, la apatía que tiene que ver con el deterioro cerebral. Pero lo que tú estás diciendo, la parte más práctica, ¿pero qué pasa con los niños? ¿Cuántos niños no ves que son apáticos a todo? ¿Dónde se forma esto de ser apático? ¿Dónde radica la falta de motivación? Ahora sí me pusiste a pensar la cabeza, me estás diciendo así, porque efectivamente lo venía yo viendo desde ahí. Pienso, por ejemplo, cuando me hiciste niños, pensé en la forma en que se les enseñan las responsabilidades y el cuidado, ¿no? La típico que tú le regalas a un niño ahora, Navidad o para Reyes o demás, una mascota, y al principio, a lo mejor sí juegan con ella, le cuidan, revisan si tienen agua, la sacan a pasear, pero llega un punto en que se vuelven apáticos, ya no les interesa si tomó o no tomó agua, si ya salió al baño o no. Eso precisamente te habla de la falta del vínculo, de la falta de la comprensión del otro, de la empatía, de algo que se llama mentalización, que es pensar a las personas desde como son. Imagínate que es un holograma, ¿no? Y entonces lo llevas a tu cabeza y construyes la historia de esa persona. ¿Cómo puede sentirse? Si yo tengo un perrito chiquito, la mentalización sería que yo, no que empatice solo con él y me ponga en su lugar, ¿no? La mentalización va el comprender que es un perro que a ciertas horas come, que no son las mismas que las mías, que tiene que salir a caminar porque tiene cuatro patas y no dos como yo, sino es construir a esa persona, su historia, sus necesidades en tu mente, mentalizarla. Entonces, esto es una falla muchas veces también de la crianza. Es una buena forma de darte cuenta que algo le falta a tu hijo, a tu hija, y tú tienes que dárselo como padre. A lo mejor le has dado muchísimas atenciones y el niño nunca ha tenido una responsabilidad y piensa que el gato, el perro, es igual que cualquier juguete que al principio juega con él y luego lo puede dejar de un lado, ¿no? A ayudar al proceso de mentalización también es en alguna forma, cuando funciona te das cuenta que lo estás haciendo bien como papá o mamá, pero cuando no funciona sí tendrías que replantearte qué le estás enseñando a tu hijo. Es una muy buena oportunidad. A mí no me parecería normal, como parte de un desarrollo psicoemocional normal de un hijo o de un niño en general, que sean apáticos, ¿no? De eso que ves que van, no, no me parecería sano, no me parecía correcto. Que los niños son una esponja que tratan de aprender, investigar, buscar, meten los dedos donde los deben meter, andan espiando donde no deben espiar, hay un interés por conocer el conocimiento. Pero cuando esos niños crecen, llegan a la preparatoria y no saben qué carrera elegir, y entonces viene toda una serie de, no sé, de ideas, de confusiones, de ausencias, de lagunas, no saber qué hacer, qué voy a hacer de grande. Cuando eres mayor, conoces al hijo de tu amigo que tiene 15 años y dices, ¿y qué vas a estudiar? No, pues no sé, pues es que no, a mí lo que me gusta es el fútbol. Evidentemente uno de cada 100 millones puede llegar a ser Pelé o Maradona o quien tú quieras. Pero todo el mundo quiere o tiene su visión en que jugando, pegándole a un balón van a hacer algo. Pocos te dicen, voy a ser abogado porque a mí me interesa el tema fiscal, el derecho fiscal, o me interesa proteger a los que violan sus derechos humanos, o qué sé. Y entonces viene una confusión tremenda y surge una apatía mayor. Cuando después de que estudias, te das cuenta que lo que estudiaste no te sirvió para nada y no encuentras trabajo. Y muchas generaciones, mucha gente en todos los niveles de la sociedad se frustran, no sé si vaya de la mano la apatía con la frustración o la apatía sea derivada de la frustración, porque lo que estudiaron, lo que quisieron tener como una profesión, al final del día no les alcanzó para conseguir un trabajo. Gana más el señor que vende droga o gana más el comerciante que no estudió, gana más el que vende seguros de vida o qué sé. Hay una frase que leí de Morgan Freeman. Dice, la apatía es la solución. Es decir, resulta más fácil abandonarse a las drogas que enfrentarse a la vida. Robar lo que uno quiere que ganárselo, pegar a un niño que enseñarlo. Por otra parte, el amor requiere esfuerzo, trabajo. ¿Qué te parece? Me parece inspirado un poco en la edad de From, de que precisamente el amor te hace activo, el amor te ayuda a darle sentido a tu vida y es inseparable, y así lo decía From, la actividad, el trabajar y amar algo. No podrías decir, yo amo México, pero vas caminando por la calle y te das cuenta que, qué sé yo, que está sucio enfrente de tu casa y que no lo limpies, o que no te importe tú dónde te estacionas, pero amas México. Que no vayas a votar, pero dices que amas México. O sea, normalmente ese amor te permite actuar por lo que amas, te permite construir algo y te hace activo, te lleva a la emoción, te lleva a mover. No nada más es ponerse ahora que viene el Mundial, la bandera en la playa de México y la bandera pintársela. O sea, eso es un poco parte de sí de sentirte mexicano, pero también hay que actuar como mexicano. Tú empezabas diciendo estas tres cosas, la conducta, la cognición y la emoción. A lo mejor sí me emociono mucho cuando México mete un gol. A lo mejor hasta me quedo pensando que fue penal o no fue penal años después. Va, pero la conducta debe de seguir esa emoción. Debes de actuar congruentemente en lo que amas. Y lo que hablas de la profesión, yo creo que tiene que ver una en la crianza. Cuando tú observas a los niños jugar, a lo mejor los papás de más de dos o de tres hijos lo tienen mucho más claro que los de uno. Hay un niño que le gusta pintar. Hay otro niño que le gusta construir. Hay otro niño que le gustará deshacer y romper porque es la forma en que disfruta, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo está hecho este cauto? Y ya se lo desarman, ¿no? Cada uno tiene una tendencia y un talento y una habilidad y una actitud. Y lo vas entendiendo en el niño. El niño que quiere ser doctor se preocupa mucho cuando estás enfermo y te dice, a ver, ¿qué sientes? ¿Pero dónde duele? A ver, te aprieto, a ver, saca la lengua, ¿no? Aquel que se interesa por las ideas o que se interesa por la política te pregunta, oye, ¿pero por qué ganó fulanito en el otro? O si él sonaba más elocuente. Cosas así. Desde niños puedes observar el perfil. El problema es que como papás no nos observaron así de niños y pocas veces nos enseñaron a entenderlo así. Pero sí puedes darte cuenta. Ahora, el adolescente... Esto que estás diciendo es bien importante. La enseñanza. Claro, es que nuestros primeros años y nuestras primeras formaciones o lo que nos dieron en la primera formación es muy importante. Ahora, ¿qué va a hacer el adolescente cuando ya tiene que decidir qué quiere ser y no sabe qué quiere ser? Hay una pregunta muy sencilla que a mí me gusta mucho y es, ¿no qué te gusta hacer? Que normalmente le preguntamos, bueno, ¿pero qué te gusta hacer? Cocinar, leer... No, no, no. Porque a lo mejor a mí me puede encantar leer, pero eso no le sirve a nadie. ¿Qué te gusta hacer para los demás? Y lo haces con gusto. Y lo haces sin peso. Eso, porque si a mí me gusta cocinar, pero me gusta cocinar para mi familia y punto, no voy a poner un restaurante. Y si lo pongo, porque a lo mejor cocino rico, y me llega un pedido de 200 personas, me voy a abrumar, lo voy a hacer enojada, y a lo mejor la comida va a saber bien, pero el servicio es pésimo. Y lo vemos a muchos lados. Pero, si me gusta cocinar para los demás, es la gran diferencia. Entonces, esa es la clave, ¿no? Que nos, precisamente tiene que ver otra vez con los vínculos, tiene que ver con qué te gusta hacer para el otro. Hay un libro de Santi, Santa María, un cocinero que vivió hace unos años, que yo lo consideré el mejor cocinero de España, probé muchas cosas de él y probé de muchos otros, no era el Ferra Adrià que inventó una serie de cosas y de la comida esta, es donde todo te lo imaginas, porque realmente no estás, si estás comiendo quizá los sabores de lo que te venden, pero no es la comida que se mastica, ¿no? La comida que se digiere, que decía Santi, es que hay que emocionar a la gente que come lo que guisas y cuando le preguntes de algo, se acuerde de lo que comió contigo, tenga el sabor en la boca. Fíjate. Y decía, la comida tiene que defecarse. Fíjate todo ese proceso. ¿Sí? O sea, cuando alguien hace algo para dejar una emoción en el otro, Alain Ducasse también divulgó esto en sus escuelas en Francia, tremendamente, o sea, debes dejar, debes de motivar al comensal, debes dejarle algo, debes de hacerlo sonreír, debes de halagarlo, debes de expresar un ¡eh, bárbaro! ¿Qué es esto? ¿Qué sabor? ¿Cómo lo hiciste? A algo que dices, la apatía. Pusiste un buen ejemplo. O sea. Comer quizá sea una de las manifestaciones donde los niños pueden dar síntomas de apatía. Uy. Se dice que menores de seis años pueden tener resistencia a probar nuevos alimentos porque es parte de su biología, ¿no? Son más sensibles a enfermarse, alergias, o posibles indigestiones, o demás, que es parte de una lógica. Y lo que ve encima de un plato lo proba. Tienes a los papás correteando que no coma esto, que no coma lo otro. Pero, o sea, le gusta probar las cosas y veo que hay niños que no son así. No, hay niños que te dan mucho trabajo con la comida. Sí, sí los hay. Entonces, es parte de una lógica biológica al decir, bueno, no voy a comer de todo porque no estoy seguro, ¿no? Probablemente son niños que tengan alguna alergia, o sea, que habría que hacerlos un estudio para entender a qué son alérgicos porque de alguna forma la biología funciona por sí sola, ¿no? A lo mejor detectan algo que no y por más que dices, cómetelo, esa biología dice, no, no, ¿no? Depende. Eso es algo muy simple, pero no todo. Pero tiene que ver con la forma como le dices eso a los niños. Claro. Tiene que ver con la actitud de los papás, de los mayores con los que convive ese niño, esa niña, de cómo comen, a qué horas comen, de la sociabilidad que se da en la mesa. Porque hoy día los niños, en términos generales, yo tengo, por fortuna, amigos que a sus hijos los han educado de una manera diferente y los llevan al restaurante y comen ahí y se comportan y lo que tú quieras. Pero los niños en su casa comen sentados frente a un televisor, viendo una caricatura, viendo una serie, y viendo lo que tú quieras y comen lo más práctico, lo más rápido, donde no necesitas modales, donde no necesitas el tenedor y el cuchillo y donde no usas una servilleta y donde el plato que vas a usar no lo vas a lavar. Es parte de toda una formación donde vas a comer, el montar la mesa, el poner la mesa, el decir ese es el lugar de papá, ese es el de mamá, este es el del invitado, el de la tía, el mío, el de mi hermano, mi hermana, estos son mis cubiertos y cuidarlos y no hacer ruidos con la boca y todas estas cosas que ya no se acostumbran porque ya no se comen en familia. Por lo tanto, el niño se vuelve apático a la participación de una comida o la sobremesa, que era la parte más interesante donde se transmitía la historia de las familias de boca a boca. Después de comer la sobremesa era contar las anécdotas, la tía fulana, el tío sutano, la vecina que esto, el accidente que hubo en tal parte, mil cosas. Ya no se acostumbran. Fíjate que una de las cosas que ha hecho poner el foco en la infancia es comprender las diferencias, ¿no? A lo mejor un niño come una porción mucho menor en menos tiempo y después de eso comienza a aburrirse. Y te digo, porque creo que a todos los papás nos ha pasado en algún momento, que tienes que entretenerlo porque no se queda sentado al mismo tiempo que los adultos, ¿no? Después quiere explorar y ver qué hay aquí, qué hay allá. Si estás en un restaurante tienes que recurrir a veces al teléfono, a pinturas, a iluminar. Los restaurantes que piensan en eso, por ejemplo, ponen un mantelito que los niños pueden iluminar, ¿no? Y si al niño le encanta iluminar, pues se va a quedar sentado. Pero si no es de los que ilumina, va a empezar a ser algo diferente, ¿no? Es también comprender las necesidades y nosotros, a lo mejor, regresamos a esos tiempos de la enseñanza dura, tuvimos que aprender a quedarnos sentados y quedarnos en la mesa el tiempo que los adultos comían y el tiempo que creían necesario porque no te podías levantar de la mesa porque incluso para levantarte de la mesa tenías que pedir permiso y decir, ya terminé de comer, ya todo es suficiente, ¿me puedo retirar? Y ya te decían los papás, bueno, sí, vete a jugar, ándale pues, ¿no? El comprender esas necesidades nos permite ser empáticos y es lo que te decía, pudiera ser que antes obligar a un niño a comer y obligar a un niño a amar algo que no quiere, no, cómo no, si esa es la mejor sopa, es saludable, deberías amar la verdura, después lo pasamos a la religión, deberías amar a Dios, deberías amar la patria, deberías amar a tus padres, o sea, cuando lo hemos hecho por obligación, pareciera que la defensa de esos niños es la patria, no, no amo el brócoli, no, no amo ir a misa porque me aburro, porque no entiendo. No me gusta el brócoli, pero si nunca lo has probado. Pero ya nada más de verlos algo les da, ¿no? Entonces, lo importante es permitirle a los niños sí que digan lo que sienten y también mostrarles alternativas, ¿no? Voy a pensar, no sé, hay alguien que tiene un niño que le cuesta mucho trabajo, con la comida a veces es un poco más fácil porque prueba y te dice sí me gusta, no me gusta, pero sí, por ejemplo, si no les gusta la política, enseñarles, a mí me parece algo muy importante involucrarnos en la política también y decirles, bueno, dime qué calle de tu ciudad o te gusta, qué cambiarías en tu escuela, te gustan cómo están los baños, te gusta lo que hace la maestra, cómo están las mesas, decirles que precisamente la política sirve para mejorar la vida, ¿no? Que involucrarte. Hay una mala interpretación de la política en el caso mexicano. Claro. La política tiene que ver con corrupción, la política tiene que ver con la mafia, con las componendas, con el influyentismo, no con el... Con el circo, perdón, el show. No con el servicio de... Mira, ahora estamos experimentándolo hace unos días en México, hubo en muchas ciudades una serie de marchas para salir a decir el INE no se toca, el tema electoral. Y el presidente al día siguiente exhibió en su programa de la mañanera a los personajes que bajo su óptica no son demócratas y que estuvieron ahí como Roberto Madrazo, Elba Estel, Vicente Fox, qué sé yo. O sea, a los fifís de la política. Y los descalificó y entonces convoca ahora a una marcha que tendrá lugar el fin de semana y que va a encabezar él. Ok. Eso, ¿qué tiene que ver con el asunto del desinterés sobre la política o la apatía sobre la política? La gente que no va a las marchas ni a la una ni a la otra y dice, sí, pues es que lo están provocando, por eso mejor ese es un asunto de políticos y no me meto. Cuando nuestra participación a favor o en contra debía ser de la manera plena pero no lo es. Te leo una frase de Goethe. En el alma del hombre hay una chispa que si no recibe alimento ni es avivada queda cubierta por las cenizas de las ocupaciones cotidianas y la indiferencia a pesar de que tarda mucho en extinguirse o no lo hace casi nunca. Goethe. Tal cual y es lo que te decía si tú le presentas al niño así la política pues le va a interesar va a decir ah bueno o sea que si junto 10 votos en mi salón podemos cambiar las bancas del lugar porque siempre nos da el sol y me quema al mismo lado o me distrae. La manera en que nos involucran y nos enseñan las cosas llamémoslo aprendizaje porque es así ese aprendizaje te puede ayudar a entender y a entablar esos vínculos pero hay gente que aprende la desesperanza o sea no ningún político hace nada ya fui no pasó tú escuchas las conversaciones no sirve de nada el otro no sirve nada aquello pásalo a lo que quieras todos los políticos son iguales todos los hombres son iguales todos los trabajos son iguales nada más que tú busca tu placer y tu gusto pues vota por el que te traiga una despensa o el que te dé dinero por tu voto pues agárrate un trabajo que te pague más o menos y puedas como que pasártela bien saca tu plazo compra tu plaza no pues involúcrate con personas que nada más te den lo que tú quieres úsalos úsalas para lo que tú necesites y punto de alguna forma esa apatía también se enseña también se filtra con lo que decimos con lo que hacemos y ese es un poco contagioso y creo que ese es el punto también al ser una manera macro de pensar se pega se enseña se cuenta en historias y se nos filtra y a veces darnos cuenta y parar las cosas y decir espérame espérame eso es apatía porque según la definición y según lo que vimos una persona que abandona a otra pues también como sinónimo tú me lo dijiste lo escribí abandono pues es eso es decir bueno no me dan ganas ya de ser papá ya me voy con permiso y abandonas a tus hijos véase lo que platicabas de Piqué por irte por una nueva relación por una nueva cosa y te quedas allí y eso se llama también apatía o sea como en algún momento un vínculo que deberías de crear una actividad que deberías de hacer porque también hay que hacer una conducta congruente cómo puedes dejar de pensar en esa persona cómo puedes dejar de sentir algo por esa persona también es parte de esa apatía no es nada más ay pues yo le paso dinero y ya les firme que se fueran y ya los dejo y les molesto los dejo hacer su vida no sé también es una forma de apatía y creo que es una de las cosas que me gusta una vez que definimos algo lo reconocemos en muchos lugares y solo así podríamos cambiarlo si no es difícil ¿no? te voy a leer a lo mejor no tiene mucha relación pero uno de los sinónimos de la apatía es la indiferencia y en la canción mexicana en las letras de la canción mexicana hay un autor Julio Jaramillo que tiene tiene una tiene una letra tiene una canción que se llama Ódiame no sé si la has oído algún día se la dedicaste a alguien seguramente te la dedicaron sí dolió Ódiame por piedad yo te lo pido ódiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencor quiere menos que el olvido si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido pero ten presente de acuerdo se repite que vale más yo humilde y tú orgullosa o vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia etcétera el odio y la indiferencia la indiferencia y el cuando hay una apatía y hay una indiferencia quiere decir que hay un desapego total pero cuando hay un odio salud quiere decir cuando no no se rodee ajá quiera la ventana porque está entrando al aire no pero sí cuando hay un odio es que hubo algo ¿no? porque no puedes no puedes odiar lo que no has querido cuando eres indiferente ante ese cariño ante esa persona ante esa relación ante esa situación hay una decepción tremenda para la otra parte por eso Julio Camarillo dice ódiame y lo compara con la indiferencia odio quiero más que indiferencia indiferencia quiere menos que lo que pues es que es que el odio te mantiene vinculado a la persona es que va a sonar una máquina y si no hace porque ya terminó pero no me deja apagar ¿cómo una máquina? y este ¿una máquina de tren o una? no el lavo vajillas ah ya lo brin pero no el primer mundo las vajillas se lavan en un aparato los tengo remojando los platos de ayer en la noche los deje remojando ay Dios mío es un poco normal de hecho no conozco casi nadie que no tenga vienen de cajón ¿no? este pero bueno no es común pero pues claro allá sí allá sí este acá digo allá tú estás allá el odio el odio es un vínculo entre Suiza y México Puebla de Los Ángeles el odio es un vínculo te mantiene pensando en la persona te mantiene reaccionando a la persona te mantiene unido de alguna forma esa persona ¿no? aunque a lo mejor nunca haya habido amor a lo mejor es una persona que te lastimó desde el inicio y tú pues le tienes odio ¿no? alguien que te robó que te quitó o sea no tiene que haber habido o tener que haber habido una un vínculo de amor antes ¿no? pero la indiferencia es realmente la ausencia y la ausencia es lo más cercano que tenemos a la muerte entonces cuando alguien nos tiene esa indiferencia es como si nos hubiera pues sí digamos que en su corazón en su mente nos hubiera asesinado nos hubiera enterrado ¿no? y eso obviamente causa ansiedad causa desesperación que no podamos despertar nada en esa persona que no podamos decirle oye y si es un vínculo lo que antes fue de amor y ahora no solo me olvidaste sino hasta ni reaccionas y casi casi me enterraste es sentirte muerto por parte de esa persona te voy a contar yo conocí a una persona que no se casó nunca y que no sé si viviera pero algún día en alguna charla así profunda y decía oye ¿no te enamoraste nunca? tenías un novio ahí ¿y por qué terminaste con él? porque no sentía nada ¿cómo no sentías nada? pero pero tuviste otros novios sí pero no sentí nada nunca sentí nada por nadie y nadie te hizo sentir algo no es que no sé qué es eso del sentimiento no sé no no he tenido nunca no he experimentado esa sensación de la que hablan los poetas y que se escriben canciones una frialdad absoluta que yo creo que es uno de los síntomas más graves de la apatía en el extremo ¿no? Alex y Tibian se llama ahí hay una ausencia de de conocimiento de lo que es el sentir bueno me atreví a preguntarle si nunca había tenido relaciones íntimas y me dice sí pero no sentía yo nada se me hacía todo un caso así como podrá haber alguna persona no sé si es una enfermedad es un síndrome ¿cómo se le puede llamar a esto? de 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 cerrar las puertas al sentimiento ¿qué habrá pasado en su niñez para no tener el sentimiento a flor de tierra a flor de piel no de tierra a flor de piel o sea el tocar el el ver el oler te genera un sentir ¿no? por eso se llaman los sentidos ¿no? el sentido del tacto el sentido del olfato el sentido del oído el sentido de la vista es lo lo que te hace entrar en contacto con lo externo ¿de acuerdo? ajá porque nosotros los místicos pues tenemos otras cosas ¿no? pero los poetas también los poetas este fíjate yo 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 si traté a una a una persona que se expresaba así como poeta o como no que no sentía nada una señora que no sé si se casaría o no pero pero o sea este el tema de que no se casó de que el novio o esto no le importaba puede ser un caso de alexitimia donde precisamente no digamos que 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 el cerebro tiene vamos a decir una deficiencia o una falla o si fue algo en lo social principalmente el cerebro derecho o el hemisferio derecho perdón que es el relacional en donde en algún momento comenzamos ¿no? a crear estos vínculos desde bebés te lo platicaba la vez pasada desde horas de haber nacido nos empezamos a involucrar emocionalmente porque de eso es nuestra supervivencia ¿no? primero es emocional crear un vínculo con la madre el padre para que nos alimente nos cuide y sobrevivamos cuando eso no funciona bien puede ser alguna falla en sí misma del cerebro desde nacimiento o puede ser posterior por una creanza traumática y entonces la persona ha aprendido que para sobrevivir necesita no sentir y así funciona es funcional las puertas conscientemente al sentimiento sí porque precisamente el trauma puede provocar eso o sea sí sí pero tiene que haber pasado algo muy fuerte muy grave ¿sabes en quién lo he visto más? a lo mejor no al extremo que tú lo pones en los hijos de padres sobreprotectores en donde tú les dices ay mira este dibujé un dinosaurio ¿no? y de repente está el papá la mamá metiéndose y comprando por ti los juguetes del dinosaurio y ya te hizo esto del dinosaurio y te habla del dinosaurio y de repente tú no tienes protección tú le cuentas que le tienes miedo a los gatos y entonces te está metiendo los gatos te involucra a jugar con gatos es decir cualquier cosa pequeña de ti que tú le muestras algún rasgo alguna actitud alguna preferencia algún miedo automáticamente es invadida por los padres en internet creo que se dice algo así como padres helicóptero por quien haya leído esto pero en realidad es una crianza sobreprotectora en donde no dejan un espacio de intimidad para el niño y lo invaden constantemente y entonces el niño aprende que la única forma de mantenerse a salvo de sus padres y que estén no encima de él y no acosándolo ahogándolo es no mostrar interés por nada y es la manera de mantenerlos lejos y entonces comienzan a preocuparse porque mi hijo no siente nada porque no se preocupa porque no hace como los demás porque no se pone como los demás y el punto es ese que al final lo hacen por protegerse y dicen no, no quiero novias no, no quiero esto no, no me compres el otro no quiero regalos no, no me des nada déjame en paz eso lo he visto más en la lexitimia el caso que pones es de extremo pero en hijos de padres sobreprotectores ahí sí no, no es donde no conocía a los papás no, no no tengo mayor información sobre eso pero me extrañaba mucho su su manera de definir el asunto decir oye es que terminaste con este no, era muy buen chavo no sí, pero no sentía nada no sentía nada y no sentía nada por los demás no, nada qué fuerte no déjame meter la cosa no no, pero tú te me estás peleando con una máquina ahora, ves este no no pero el punto es ese el punto es entender que a veces es una estrategia que se usa para mantenerse a salvo ¿no? es muy importante comenzábamos diciéndole al Alzheimer ¿no? que tiene que ver con algo cerebral y sí a veces también el no sentir nada es un bloqueo de muchas funciones que están en el hemisferio derecho que no se dieron a lo mejor por crianza negligente o que al final el cerebro pactó hacer eso para poder sobrevivir para poder sentir un poco de vamos a decirlo de paz ¿no? de tranquilidad de evitar el sufrimiento que le genera hacer un vínculo con alguien porque también hay personas y hay familias y muchas personas cuando son adultas toman en algún momento de su vida la decisión de dejar a ciertas personas de su familia doloroso cuando son padres madres a veces son hermanas hermanos tíos primos para tener cierta paz en su vida y prefieren cortar ese vínculo para ganar sanidad mental porque si no enferman ¿no? o sea se descartaría en términos generales a la apatía y a la indiferencia un síndrome de algo es más un proceso de degeneración del cerebro de no sé cómo llamarle de síntoma de una enfermedad como el Alzheimer como lo dije en un inicio pero no es una enfermedad el ser apático es una o sea tú dirías necesita tratamiento eso es patológico sí yo diría que cumple una función algo es que puede ser dos cosas el resultado de algo si a ti te enseñan a ser apático con los pobres porque hay gente que los enseña o sea sí es que está ahí por flojo por lo que fuera es parte de un aprendiz solo como decía ese dicho el que tenga ojos que vea la gente tiene enfrente la pobreza y no la quiere ver se refugia en el boato en la banalidad porque tiene dinero para hacerlo y se desinteresa o el que usa a los pobres para hacerse más rico o para salir en la foto yo conozco casos de ese tipo hay muchos ¿sí? muchos incluso algunos que estuvieron aquí muy cerca anda no me digas bueno sí pero en privado pero la apatía puede ser parte de ese resultado del aprendizaje ¿no? ya sea que aprendiste a que no puedes cambiar las cosas o que esa es la forma correcta de vincularte con ese sector o con ese tema ¿no? y a veces la apatía es la solución vamos a hacerlo como la tos que es un síntoma de que tuvieron que solucionar algo que fue muy doloroso y muy traumático y a veces ese es el precio a pagar dejar de sentir algo por alguien hay personas que dicen es que me mataste todo el amor que sentía ¿no? y ya ni siquiera ni odio o sea no siento nada no te reconozco me dio ñañada qué poeta tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada y nada acontece y nada me conmueve hasta la raíz esa es la apatía no sentí nada no sentí nada otro por aquí Alejandro Dumas el hombre el hombre nace sin dientes sin cabello y sin ilusiones y muere lo mismo sin dientes sin cabellos y sin ilusiones madre eso me dio miedo dirías es una tremenda cosa aquí hay uno que es de bueno no 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 dice de quién es nomás es un texto estoy viendo la página de Mundi frases dice mi padre era un hombre como tantos otros un perro que mordía su vida perra surcado por unas arrugas que nada decían de su cara salvo para gritar la edad que las había acabado tenía una expresión como de hola y adiós como de un eterno y sencillo mediodía mermado por un puñado de tiempo su frente se extendía hasta el día siguiente de su y se termina el texto porque dice seguir leyendo ya no puedo seguir leyendo de su pues no sé de su de su qué bueno como que no venía mucho al caso pero está dentro de la esa frase del mediodía me gustó mucho muy interesante aquí hay otro este dice no tengo deseos de sonreír soy una contadora de 30 años casada con un abogado homosexual yo te protejo y me quedo sin hijos Berti para un matrimonio de conveniencia esto es muy inconveniente insecto me quitaste el gusto de matarte onda pues ok a ver esta de 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 Leon Bronstein dice la apatía es cuando nada te importa y el aburrimiento es un estado del que te puedes despertar se cura la apatía hay métodos para dejar de ser apático yo creo que como muchas cosas físicas psicológicas y demás primero hay que prestar atención a qué exactamente somos apáticos porque a lo mejor puedes decir yo soy apático a una relación de pareja ya no entraría bueno o sea realmente qué es de eso lo que te genera estar apático o que te vuelvan a engañar o que te no sé te estafaron qué ha pasado con personas que solamente te den por ciento interés es decir hacer consciente una frase que decimos mucho en terapia ser consciente lo inconsciente darte cuenta qué es lo que te lleva a sentirte apático o actuar apático o a pensar apáticamente que lo decía hasta el principio esas tres esferas y de ahí solamente así puedes resolver creo que el único tip es la atención la mejor forma de escucharte a ti mismo no es hablando tú solito al espejo sino realmente asistir a terapia a que te escuchen de forma activa realmente te pongan el punto en la i y realmente te digan cómo van las cosas y qué estás diciendo porque a veces nosotros creemos que decimos más cosas y se entienden de esa forma eso que dijiste ahorita de la última relación me lleva a pensar en eso así nos quedamos porque al final nos conviene a veces nos conviene no sentir nada para estar cómodamente en una situación que es insostenible e insoportable a veces la apatía funciona como un parche para solucionar algo pero realmente el problema no es el parche es el hoyo o la falta que está tapando que te lleva a desequilibrar tu vida porque ahorita decimos bueno sí la apatía pero qué pasa cuando sientes lo que no quieres sentir cuando te conectas con lo que deberías estar sintiendo tienes que hacer algo al respecto si no eres feliz en ese trabajo si no eres feliz con esa política si no eres feliz con esa pareja si no eres feliz con tu cuerpo al final cuando eres consciente de eso te lleva a tomar una decisión la apatía te permite prolongarlo ¿no? ah pues aquí me quedo total no siento nada ya me adormí sí ya mira ¿te permite prolongarla porque te sientes cómodo en ese escenario? claro una vez escuché una frase que decía que la silla más cómoda es la que está a punto de romperse llevas tanto tiempo allí y ni te levantas ni te mueves y la silla es una muy mala silla pero tú no te has dado cuenta cuánto has desgastado ese recurso la apatía puede ser ese recurso puedes decir me funciona porque tengo que vivir una vida imposible tengo que quedarme en ese trabajo 30 años más para pagar mi casa tengo que quedarme en esta mala relación por mis hijos o lo que tú quieras te permite seguir sí solo sí usas la apatía cuando no la usas tienes que tomar decisiones debes de tomar en algún momento las riendas de tu vida hacer cambios enfrentar duelos pasar procesos dolorosos y a quién le gusta hacer eso a quién o sea realmente preferimos tomarnos en camino más cómodo o esas personas que dicen es que yo no sé para qué me trajeron al mundo o esas personas te cuento otro caso que decidieron no tener hijos para qué los traes a un mundo de sufrimiento de injusticia con almas que están ahí en el universo en el cielo como le quieras llamar para qué los vas a traer a sufrir o el viudo que a los dos años a los 70 años o más 74 creo que tiene a los 74 años le pidió en matrimonio a la que fue su primera novia que también es viuda y se van a casar o ya se casan o sea un hombre que a los 70 y pico de años 75 decide unirse a una persona con la que convivió 60 años atrás que cada uno hizo su vida sus hijos enviudaron los dos etc y se van a unir ¿te imaginas qué hay dentro de cada una de estas personas para dar un paso de este tamaño? porque si te casas a los 25 pues vas a disfrutar una cantidad de cosas de la vida pero si te casas a los 75 pues vas a cuidar a un enfermo vas a convivir con una persona que está en franco deterioro ¿no? que así se le llama la enfermedad esta ¿te das cuenta de eso? y tener la ilusión de que vas a construir algo a esa edad con alguien o el otro que se quedó viudo y ella que se quedó viuda los dos son muy ricos pero los hijos no quieren que ninguno de los dos se case te estoy contando casos reales pero no voy a dar los dos y entonces hicieron un pacto nos vamos a ir de viaje cada mes y se van de viaje en esos casos a mí me gusta porque me suena gente rebelde que no sigue la al al statu quo le diría ¿no? el mandato de la vejez que es quedarte inmóvil y que en algún momento sea solamente el referente de historias o que cuentes la vida que viviste como si como si fueras un holograma ¿no? de lo que representabas el abuelo que se queda cuidando a los hijos sí porque pareciera que no no podrías no deberías tener aspiraciones ni sueños entonces cuando alguien se va a casar a los setenta y cinco con un amor que tuvo antes y quiere todavía despertar sus mañanas como pueda como se le permita al cuerpo pintadura en el vaso o con este ¿te imaginas que muestra de amor? no digo es una es una cosa bien interesante ¿no? se necesita mucho valor para hacerlo y mucho amor hay gente que no se besa antes de alabarse si hablemos de jóvenes ¿no les gusta la soledad? ¿quieren que alguien esté con ellos? bueno entonces lo más seguro es que hayan tenido problemas de apego toda su vida y esta sea una forma más ¿no? de mostrarlo incluso en la vejez que hasta le pagarían a alguien para que se case con ella pero esa persona que aún quiere vivir porque está viva porque aún no se ha muerto porque no es un holograma y es capaz de despertar junto a una persona que tiene la dentadura en el vaso y así decirle buenos días wow de respeto está más viva que muchos otros que se levantan aparentemente bien ¿no? totalmente bueno pues se nos fue el tiempo rico sabrosa la charla Andrea Sandoval esta mañana muchas gracias querida gracias a ti gracias Manuel saludos a tu marido este y pues ya vente un día ¿no? ya yo espero que ya prometo hacerte fondue menos comí ahora estoy comprando uno de una marca que se llama Gerber no sé si lo vendan en suiza sí claro en una caja roja que tiene viene con las mezclas de varios quesos y trae Kirch y no sé qué tantas cosas yo normalmente compro el que tiene un solo queso y yo hago mis mezclas pongo las cosas que yo le pongo que no te voy a decir porque vas a agarrar la receta privado pero ahora me mandaron del supermercado ves que luego pides y te ponen que si puedes sustituir el artículo y me pusieron este de Gerber y se me hace interesante tú el producto Gerber es la empresa que hace comida para bebés una de las cosas que yo me vine a enterar aquí es que Gerber es uno de los apellidos más comunes de suizos es como un Pérez un Martínez un Hernández o sea es así Gerber es uno de los apellidos más comunes y no solamente es la comida de bebés por eso es que el producto se llama Gerber y bueno pues es muy suizo ¿ya lo has probado? ese fondue sí sí ese lo compré esta semana precisamente sí nada más que quiera uno verde pero yo compré uno rojo es el único a lo mejor hay uno verde a lo mejor pero bueno pero sí vale la pena sí bueno a mí sí me gustó pero también es como no lo prepara o sea sí lo voy a probar y te digo va que va bueno cuídate mucho gracias gracias Manuel hasta de cosa gracias ándale así empezamos bueno buenos días que te vaya muy bien igualmente desde Ciuric qué me sí por tú de